8.26 8.26 de Jalisco para el mundo fiesta mexicana 92 3 de FM mandamos saludos a Uruguay al club de los bombones de Pedro Pablo Jalisco saludos muchachas guapas hermosas preciosas también aquí a los bombones en Guadalajara Jalisco hasta Cuba también nos están escuchando gracias en Argentina también para Bere y Ángelo que llevan de regreso a Nueva York buen buen regreso gracias por escucharnos y vámonos porque así como Alex Cuevas Juan Pablo López Almaraz Juan Carlos Durante García María Zárate Sánchez Nancy Encerrado Esquivel también están conectados ya vamos arriba de 85 en la transmisión en vivo del Facebook conéctate como ellos como Chavo Ortega porque es momento de saludarlos ¿dónde andan? ¿qué están haciendo? José Luis Olmos buenas tardes noches y la farasona mamalona directa también llega Domi Quevedo ¿qué onda Domi? también Adi Ávila y es día de la mamalona quemadora directa también Josefina Franco buenas noches que descanses dulces sueños Dios te bendiga saludos gracias Carlos Ramírez también por acá más nuevos saludos a Antonio Guadalupe López también a Nathalie González también a Nathalie Chiquita que anda y vende ahí los cubrebocas también a Edwin Edwin Antonio también a Lorsh López también a Alejandra Godínez le puedes mandar saludos a mis hijos Alondra y Diego claro también Juanita López la mamalona dice así súbele mientras que llegan más saludos se conectan más y también dale like a la fotografía en el Facebook de Fiesta Mexicana porque ahí salgo con mi compa fuga con el jaguar vámonos porque la mamalona dice así para tener éxito en la vida para tener éxito en la vida necesitas dos cosas la indiorancia y la confianza la ignorancia porque siempre vas a conocer más nadie es más sabio que nadie nadie es la persona más sabia del mundo necesitas conocer lo que es la ignorancia no siempre decir no yo sé yo esto yo lo otro no necesitas mostrarte como un simple fiel ser humano una persona tranquilita normalita que va aprendiendo en el camino y la confianza porque tienes que tener primero confianza en ti y después en los demás porque luego te meten en la pata te meten el pie te empiezan a traicionar y al final de cuentas después pues tú eres el traicionero tú eres el que la está regando pero para tener éxito necesitas dos cosas muy importantes la indiorancia que es la ignorancia y la confianza acompañada de muchos factores es la mamalona directa si la quieres va en el whatsapp 33 32 000080 por acá saludos a todos los que están conectando también a Prieto Fierro también Juan Francisco Rodríguez Cruz que quiere saludos a la familia Rodríguez Ponce gracias que excelente programa campanita flores saludos para mi domadora Alejandra de Juan Pablo López Almaraz órale domadora Liliana Sánchez también Recoberto Gutiérrez gracias a todos recuerde que aquí estamos en fiesta mexicana de 7 a 9 saludos también para Stockton California de Francisco Esparza también Enrique Alatorre Fernando Medina yo soy Pedro Pablo Jalisco y va de nuevo la mamalona estás en el 92 3DFM ¿cuál es la mamalona quemadora? para tener éxito en la vida necesitas dos cosas indiorancia y confianza vámonos con más porque llega a continuación esto es Cornelio Vega que canta que dice haz lo que quieras gracias continuamos con más a través del Facebook en Fiesta Mexicana saludos por acá desde Michoacán y todas sus tradiciones Lolo, Gervasio, Ponce Johnny Urista también Zenitram Otnapra también Patricia Medina desde Tonalali Nena Sánchez Enrique Alatorre saludos a todos gracias yo soy Pedro Pablo Jalisco muy buenas noches Johnny Urista Arias también Campanita Flores muy buena la mamalona eso es todo Pedro Pablo gracias muy buenas noches continuamos con más para todas las chicas guapas su Pedro Beso y el Pedro Abrazo todos los compadres muy buenas noches gracias hasta mañana